Agarrando una campaña enorme donde hemos llevado las propuestas en capital, en el interior, las principales ciudades más importantes, muy a pulmón como lo hacemos siempre, pero planteando la única salida para la enorme crisis que hoy estamos viviendo tanto a nivel nacional como provincial. Planteando un plan alternativo con aumento de salario, de jubilaciones, plan de vivienda y responder a las necesidades más urgentes que tiene hoy la población cordobesa. ¿Con qué expectativa entonces el domingo? Bueno, muchísimas expectativas porque en definitiva lo que se dirime en esta elección es que finalmente de un bando y del otro son lo mismo. Se han planteado no solamente el pasaje de un bando en otro a la hora de presentar las candidaturas, sino que incluso a nivel nacional están discutiendo el ingreso de Schiaretti o un armado de Juntos por el Cambio. Hoy estamos viendo la política que quieren profundizar con el régimen de Morales en Jujuy. Hay dos listas que son las dominantes. ¿Qué lugares esperan ocupar? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muchas expectativas porque frente a la patria, el malestar y la bronca que hay por la situación que se está viviendo, la gente valora el rol que viene jugando la izquierda. Nos los hizo saber en cada recorrido que hicimos en los barrios, en las fábricas, en cada localidad del interior, de esto de no callarnos nada. Creo que esto es una diferencia sustancial también con el resto de los espacios políticos porque nosotros no entendemos a la política como una forma de obtener privilegios, no le debemos nada a nadie y por lo tanto no nos callamos con las cosas gravísimas que han pasado en nuestra provincia. Recordemos el crimen vial Oscar González, las muertes neonatales, los casos de violencia institucional, por mencionar solo algunos ejemplos. Es la primera vez que a nivel provincial estamos unificados en el Frente Izquierdo Unidad y bueno, creo que es una oportunidad importante para amplificar estas voces que siempre hacemos llegar a la legislatura. ¿Cómo se ubican frente al fenómeno Miley? Bueno, creo que lo que viene demostrando el fenómeno Miley es que es mucha presencia mediática, pero después en las elecciones provinciales se desinfla. Creo que lo que mostró Jujuy estos días también con la respuesta de la población jujeña, los docentes, los trabajadores de la salud, el pueblo de las comunidades originarias, es que justamente la bronca no se expresa siempre por derecha como quieren hacernos creer, sino que lo que se está expresando es justamente por izquierda.